Momento para repasar noticias, noticias como siempre en taisersports.com y en todas las redes sociales. Obviamente esta es una gran noticia, confirmado, se viene otro a Argentina, Brasil, será en el mes de octubre, el 16 del mes próximo, en Arabia Saudita. Quizá Felipe Luis, quizá Paulo Dybala, esperemos que Messi, pero está claro que el clásico sudamericano se va a jugar y es una gran noticia que ustedes pueden ver en nuestras plataformas digitales, no es la única naturalmente, porque también es noticia Diego Armando Maradona. Vuelve a dirigir Diego, será en México, será en Dorado de Culiacán, que recibió una indirecta, porque uno de los rivales, los Gallos de Querétaro, hablaban de que el mejor 10 que estuvo en tierra mexicana fue Ronaldinho. Ronaldinho jugó en un lapso de su carrera en Querétaro y en este caso chicanearon a Dorados con la llegada del astro argentino. ¿Qué más tenemos para repasar con todos ustedes? Todavía lo extrañan y seguramente lo vayan a extrañar a lo largo de toda la temporada. Las últimas palabras de CR7 en el vestuario del Madrid. Esto es un video que publicó la Casa Blanca, uno de los clubes más importantes del mundo. Por lo tanto, a modo de despedida, Cristiano decía lo que ustedes pueden investigar en tazersports.com y en las redes sociales. Tenemos más, porque Cristiano Messi, ¿por qué no? El día que Messi hizo 12 horas, ¿a quién sorprende esto? Absolutamente a nadie. ¿Con la camiseta de River? Absolutamente a todos. Esto está claro que data de cuando Messi era un burrumín, como la foto lo demuestra. Lo dijo un empleado que trabaja con las inferiores de River y que estuvo en ese momento. Después obviamente abarca la nota, alguna cuestión que River no pudo hacer, teniendo que albergar a toda la familia de Leo. Y que a partir de muchas de esas dificultades no pudieron contar con quién es hoy. Y quizá para la posteridad del mejor futbolista de la historia y del mundo seguramente en la actualidad. Además, tenemos una última historia. La última historia también tiene que ver con el Barcelona, pero con un equipo argentino y con un protagonista. Contra Barcelona jugué el suplementario llorando. Esto tiene que ver con el Mundial de Clubes que jugaron en 2009. Estudiantes de la Plata y el FC Barcelona lo dice nada más y nada menos que el chavo Leandro de Sábato. Y se los dijo a Chapo Uraña y a Mauro Boseli, a referentes de aquel equipo campeón de América. Y que estuvo cerquita de hacer historia en el Mundial de Clubes. Está muy buena porque es un hallazgo periodístico que hicieron unos colegas en una radio de la Plata. Contra Barcelona jugué el suplementario llorando, lo dijo el chavo de Sábato. Como siempre, esto y mucho más en teisesports.com